purificación y prosperidad, como hacer un baño espiritual en casa. Bienvenidos a La Botica de los Orizas. Hoy vamos a sumergirnos en la ancestral tradición de la santería para aprender a preparar un baño de limpieza espiritual con hierbas sagradas. Este ritual es una poderosa forma de purificar tu energía y conectar con lo divino. En la santería, el uso de hierbas sagradas se remonta a siglos. Cada hierba posee un significado especial y se usa para invocar protección, purificación y prosperidad. Hoy nos enfocaremos en tres hierbas esenciales, ruda, romero y albahaca. Selecciona ruda, conocida por su poder protector, romero, que purifica y limpia, y albahaca, símbolo de prosperidad. Asegúrate de que las hierbas sean frescas y de buena calidad para maximizar su efecto. Mientras mezclas las hierbas en agua, concéntrate en tu intención. Visualiza cómo las energías negativas se disuelven y pide a los Orizas guía y protección. Este es un momento de conexión profunda con tu ser interior y el universo. Ahora, recita tus oraciones de limpieza y protección. Aunque cada practicante puede tener sus propias palabras, lo importante es mantener tus pensamientos claros y tu corazón abierto a la experiencia. Cuando uses el baño, hazlo con respeto y fe. Vierte el agua lentamente sobre ti, desde los hombros hacia abajo, sintiendo como cada gota limpia y renueva tu energía. Este ritual se puede realizar regularmente para mantener un estado de equilibrio y armonía espiritual. Recuerda que la fe y el respeto por las tradiciones son la clave de este baño de limpieza. Espero que este ritual te traiga paz y prosperidad. Gracias por acompañarme en La Botica de los Orizas. Bendiciones en tu camino espiritual. Bendiciones en tu camino espiritual.